Amiga. ¿Qué? Mi novio quiere que me quede con él hoy. Y tú y yo ya tenemos planes. ¿Y ahora? No sé, amiga. Invéntate algo. Ok. Amiga. ¿Qué tienes, amiga? Amiga, me siento mal. ¿Qué le pasa? Amiga, me siento muy mal. Llévame para mi casa. Ay, amor, vamos a llevarla para su casa. Amor, pero hay que llevarla al hospital. No, para el hospital no, para mi casa. Llévame para mi casa. Chao, amor, te aviso cuando se recupere. Pero, amor, no te ibas a quedar conmigo. Mi amor, no la puedo dejar sola. Yo te llamo después. Ya se fue. Amiga. Dime. ¿Estás despierta? Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ay, amiga, no tengo sueño. Yo tampoco, amiga. ¿Y si vemos una película? Sí, sí, buscaré una. Amiga, voy a buscar algo para comer. ¿Qué? Amiga.